¿Quieren muro? Sí. Laisa no quiere muro, pero este muro. ¿Quién quiere muro? Yo. ¿Por qué ya no levanta la mano? Si vienes bien guapa hoy. ¿Y cómo crees que sí es para ti? Nah. Vienes de batería. ¡Estás engañando! ¡Vente, Yasmín! ¡Vente, Yasmín! ¿En serio? ¡Sí! Que viene con su nueva nariz. Vean qué bonita, qué bonita, qué bonita, finita, finita. Mira, vienes así como norteña, con guapa. ¿Te gusta tu look? ¿Sí? Sí, está bonito tu look. ¿Y por qué pensabas que no era para ti el muro? Vente para acá, vente para acá, de este lado. Pues porque... A lo mejor nadie llama, no sé. Pues fíjate que sí siguen llamando por ti. Hoy vengo bien sentimental. ¿Vienes por qué? Porque voy a dar juguete. Y me encantan los niños y trabajo con niños. Sí. Pero qué bonito que vayas a dar los juguetes. Sí. Vamos a ir todos al juguetón. Sí, todos. Vamos a ir a entregar nuestros juguetes. Traigan juguetes, por favor. Más adelante lo vamos a tener. Yasmín, pues siéntate porque tu flechado ya está ansioso por salir. No lo hagamos esperar más. Démosle la bienvenida al flechado de Yasmín. No veo a Isaac. No, ya no está. Ador cartulina, ya no. No lo veo. ¿No extrañas? ¿No extrañas? ¡Suriel, bienvenido! ¡Suriel! Perdón. ¡Suriel! ¡Suriel! ¡Ay! Aquí está Suriel. Exactamente. Suriel. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper bien. Muy feliz de estar aquí contigo y con Yasmín. Ok. Gracias, Suriel. ¿Qué significa tu nombre? Ah, bueno, pues según mi mamá, es Piedra de Dios o algo así, pero yo creo que... ¿Piedra de Dios? No, 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 Piedra de Dios, o sea, yo creo que estaba, no sé, un poco mal mi mamá al decidir mi nombre, pero dábamos a mi mamá. O no formó el nombre así como ya sabes, las primeras dos letras de tu nombre, mi amor, y las dos mías, y entonces ya formamos el nombre del hijo. Pero, ¿sabes qué? O sea, podría ser, pero yo creo que era de toda mi familia, porque ninguno... Sí, pues, o sea, imagínate, fue un combinado ahí, rarísimo. Oye, Suriel, ¿y cuántos años tienes? ¿De cuántos bebés? Pues te veo muy jovencito. ¿Sí? Ay, no. Pues es que yo quiero hacer un intento, a ver si sí, yo creo que sí. No me quiere decirle edad, pero lo veo muy joven. ¿Qué tal si se decepciona? Yo no quiero que pase eso. Bueno, Yasmín, no importa la edad, ya dijimos que para el amor no hay edades, así que... Exactamente. Hagamos las preguntas necesarias, Azuliel, a ver si te convence de salir en una cita. Ok. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Una relación duradera o una corta? No, yo creo que, o sea, prefiero la relación duradera porque ahí puedes conocer y estar más en contacto con la persona, con sus sentimientos. Entonces, yo creo que eso crea una conexión con la persona, ¿no? O sea, ya sea que tú le eches más ganas para que dure mucho o, o sea, no sé, yo prefiero las relaciones duraderas, definitivamente. Ok. Ahora, ¿tú qué buscas en el amor? Ah, pues, híjole, yo creo que el amor es bastante subjetivo, ¿no? O sea, podemos, no sé, o sea, no es lo mismo que tú estás buscando, pero yo estoy seguro que quiero conocerte, quiero salir contigo, quiero, pues, no sé, o sea, que me des una oportunidad, ¿no? Créeme que todo, o sea, a principio del año yo usé los calzones rojos y mi propósito fue encontrar el amor. O sea, las dos uvas fueron todo eso, o sea, yo estoy convencido. Ok. Tú también te los pusiste, Jazz. No, fíjate que no, ¿no? No, me puse a orar. Ah, muy bien. Me puse a orar porque sí estaba medio sentimental, ¿ona? Ah. Y sigue un poquito sentimental y Jazz. Y me puse a orar y a pedir lo que tenía que venir para mí. Sí, necesito mucho papacho. Y ya, eso era. Siguiente pregunta, Jazz. Bueno, ya hablamos de los rituales. Ahora, ¿te has lastimado en el amor a ti? Mucho, mucho. Así como a mí, en su momento. Yo creo que sí, Jazz, porque pues a veces tú entregas, pues, todo, ¿no? O sea, tratas de que esa persona sea feliz y no le importa. O sea, toma tus sentimientos y ¡pum! Los hace, pues... Trizas, ¿no? O pedazos. O fomada. Sí. Horrible. Sí, ok. Entonces, ha sido lastimado. ¿Ya quieres conocer a Suriel? Pues sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Póngase al pie. ¿Quieres que le preguntemos antes a Rosario y al príncipe? ¿Mande? Le preguntamos antes. Quiero que me den su opinión, perdón, perdón. A ver, Rosario. Los dos. Sí, claro. Rosario y mi príncipe. Pues, mi querida Jazz, yo creo que en esta ocasión, pues, no, creo que has pedido que ya no sea una persona joven y él es una persona muy joven para ti y eso nos lo habías dicho como ya claramente, entonces pienso que no. Pero yo les quiero decir algo, o sea, yo hice mi intento, hasta fui a Catemaco para que me hicieran unas limpias de esas con huilos ahí negros y, en serio, o sea, yo quiero encontrar el amor, porfa, no la desanimen. No la desanimen, dice, ok, a ver mi príncipe, ¿y tú qué opinas? Bueno, déjame decirte, ya que tú acabas de hacerte ese encanto, esa limpia en Catemaco, tengo una carta para ti. Y la carta dice que la oportunidad es de quien la toma, o sea, que es tu decisión y si tú te pones positivo y te pones y demuestras que tú eres capaz de mantener esta relación, esto es para ti, ¿o no? Ah, perfecto. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Yasmir, ¿estás preparada? Sí. ¿Para conocerlo? Sí. Sí. Claro que sí. Siempre abierta. Ay, sí, a los niños les encanta Yasmir. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esa parte que no me deja verte. Te voy a caer. Hola, te vas bien. Bien, bien, gracias. Te voy a caer del amor. Gracias. Yasmir, Suriel. Véanse a los ojos y agárrense de las manos. Dime, Yasmir, si quieres tener una cita con Suriel. Mira, me gustaría para conocerte darte la cita, pero no quiero que te enganches conmigo. Porque los rituales, ay, no. Sí, tus rituales y todo, pero a lo mejor puedes buscar a alguien ahorita en los bateados. Y puede ser, ajá, como pasa, ¿no? Que luego están tres bambalinas y hay muchas chicas de tu edad y todo, ¿no? Sí. A ver, entonces, ¿no tenemos un cita? ¿Qué pasó, Laisa? ¿Qué pasó, Laisa? Bueno, ya esto de la edad ya me tiene hasta... Laisa, déjame darte un consejo. Sí, amiga. Antes de que yo entrara a este programa, antes de que conociera a mi esposo, me di la oportunidad después de casi cinco años de andar con un chico 15 años menor que yo. Ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Omar lo sabe, mi esposo sabe todo. Sí, yo lo sé también. Y al principio estaba yo que decía, es que él necesita hacer otras cosas y como quiera que sea lo va a hacer. Sí, claro. Pero tú no te puedes negar esa oportunidad porque él quiere hacerlo y también él necesita aprender muchas cosas. Claro que... ¿Sabes qué, Jazz? A mí se me hace... ¡Sale, Chonce! Yo creo que ya sé qué está pasando. Se me hace que eres la fantasía de todos los alumnos. Pues es que es maestra de arte. ¿Cuántos no querían andar con la maestra? Y aquí está la oportunidad. A lo mejor sí. Suena. Yasmín. ¿Sí? ¿Qué hacemos, Yasmín? Sí. Sí. ¡La convencieron! ¡Tenemos esa! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡La convenciste, Laisa! Sí, Laisa. ¡Para que yo diga que yo lo sonrí! Bueno, pues entonces me llevo a la maestra y su alumno. ¡Ah! ¡Vamos, José!